Hay medios que están sacando pues bastante informaciones con Ronald Araujo ya que dicen que estaría molesto con el FC Barcelona porque según informan estos medios era una de las ventas que tenía el FC Barcelona preparada para este mercado de verano ya que es un jugador que la temporada pasada pues tuvo bastantes carencias defensivamente hablando, tampoco tuvo mucha suerte con las lesiones, ahora en la Copa América se volvía a lesionar por lo que va a estar bastantes meses de baja en este inicio de temporada. Y parece que Ronald Araujo estaría bastante molesto con que fuera una de las ventas que tenía en mente el FC Barcelona porque cree que puede seguir aportando bastante. Sabemos que se le llegó a relacionar bastante con el Real Madrid, también con el PSG y es que es un jugador que finaliza contrato en 2026, el FC Barcelona pues después de esta lesión tiene la intención de renovarlo pero parece que el jugador no estaría dispuesto a ello por ser uno de los jugadores que estaba en venta para ese mercado de verano.